¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece si mejor? Lo vemos en video ¿Qué se te ha ocurrido últimamente que has hecho lo que quieras y todo el mundo te ha dicho ¿Pero cómo haces esa locura? Por ejemplo, echarme un clavado a la piscina con mi hija Que para mí es normal, pero para otros no Con Frida, claro, con Frida Porque la gente decía, mira el piscinazo que se ha dado con su hija Que las dos además tienen un cuerpazo impresionante Por eso, pero yo lo veo normal Hay gente que lo veo como... Bueno, porque no es muy común que la madre... No se sepa el público escoger cuál de las dos está más buena No entendí, no entendí Que digo, de repente para mucha gente No es muy normal o muy común Que no sepan elegir entre cuál de la hija o la madre Estén más buenas, que estén también las dos Pues... No sé, según lo quieras ver, pero Yo veo a mi hija muy bonita Perfecta, por eso te digo Hago ejercicio y hago lo que quiero No te conozco, pero lo que dijiste fue horrible ¿De qué? ¿De qué hablas? Lo que dijiste, Rodrigo Al aire Perdóname, Alejandra No entiendo... Es una vulgaridad, pero que Dios te bendiga No, pero ¿a qué te refieres? No entiendo... A lo que dijiste de mi hija y mí Ah, pero lo dije desde todo el respeto y con... Creo que... No soy yo así, pero no hay problema No, perdóname, Alejandra Escúchame, quiero... Comprendo Escúchame, quiero aclararte Comprendo de dónde viene ¿Sabes, Rodrigo? No, es que no... Sé feliz, mi amor No, pero no entiendo a qué te refieres, Alejandra Así se llama el programa, ¿verdad? Amor, amor, amor Sí, y lo dije de respeto porque tú y tu hija son guapísimas No entiendo por qué estás puesto así Ojalá y puedan venir a las 9 de la noche Al Jockey Club Gracias, rockeros Bye ¿Qué les parece? Eso fue lo que pasó Se enojó Tenía razón, no tenía razón A lo mejor Alejandra Guzmán No estaba en un momento... Pues un momento bueno A lo mejor entendió mal Escuchó mal una palabra Lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que a veces en un país una palabra significa algo A lo mejor en Perú están muy buenas Es algo muy común Y acá, pues a lo mejor suena un poquito más fuerte Sí, al aire está un poco... Está fuerte, ¿no? Pero fíjate, vamos... ¿Qué te parece? Precisamente vamos ahora a enlazarnos a vía telefónica con Rodrigo González Precisamente el conductor controvertido que ha provocado toda esta reacción Porque las redes sociales están yendo con todo contra él y contra Alejandra Guzmán Rodrigo, te saludo con mucho gusto Buenos días Hola, Liner, ¿cómo estás? Hola, hola a todos los que... Hola, Rodrigo Saludos ¿Qué le hiciste, Alejandra Guzmán? No le hice nada Y mira, yo creo que... Yo creo que la explicación que hay aquí... Y luego uno cuando está al aire, me imagino que a ustedes también le pasa Intenta autoconvencerse de que de repente la otra persona no entiende O bueno, también dicen, bueno, lleva todo un día de conferencias de prensa Acababa de llegar de Arequipa, de dar unos conciertos en Arequipa Que es también otro lugar lindo que hay en nuestro país Pero también uno también dice, bueno, la estamos promocionando hace un mes Ha quedado a hacer un enlace y desde el principio se notaba que ella lo estaba haciendo de mala gana Yo no sé si es que alguien... Porque ustedes han pasado la parte en la que yo le digo, bueno Que además ella sacó el tema con la acción porque nadie le hizo una pregunta incómoda Que también no tiene nada malo de hacerlo, ¿no? De repente hay muchos artistas que están acostumbrados a que cuando se enlace O cuando haya una conferencia o acepten una entrevista Pues uno tenga que hacerle de una entrevista público Y preguntarle solamente por las fechas de sus conciertos O dónde se van a presentar, el horario y adiós O sea, también uno tiene que ser un poco el intermediario entre el público y el artista Y preguntarle lo que la gente quiere saber Y mucha gente te pone condiciones para eso Ella no lo hizo, pero se notaba que lo estaba haciendo de mala gana Entonces que ya venía recibiendo ataques sobre la foto que había colgado con su hija Y el tema no vino por la palabra de que ella y su hija estaban buenas Que es como que son guapas, lindas, hermosas, como quieran llamarlo Sino que ella entendió que el público no sabe a cuál escoger Y ella, creo que ustedes usan la palabra elegir Porque la otra palabra tiene una connotación más sexual Entonces creo que entendió que yo le estaba diciendo que el público no sabía cuál de las dos hijas ¿Me entiendes? Claro, tener relaciones primero Sí, claro, claro Y bueno, el tema se fue por otro lado Pero sí, es un error, no es una convulsión o una malentendida Rodrigo, te agradezco muchísimo que hayas contestado nuestra llamada Muchas gracias a Linet Fuentes Hasta los propios reporteros la entendieron En una la entendieron, no tuvieron ni que repreguntarte nada Te dejaron hablar y dijeron, está claro prácticamente Sí, bueno, y obviamente antes de hacer la entrevista Hay una previa y conversé con uno de los presentadores del espacio Y me dicen que bueno, que este tipo de episodios no es ajeno a Alejandra Hugo Pero escucha, ¿viste? No, yo no me he dado cuenta No solamente era la palabra coger Si no parece que en México decir estás buena No, eso no suena bien ¿Qué? Eso es lo que salió en la entrevista que hicieron el reportero Y dicen que está buenorro, está buenorra Es como acá cuando dices, no sé Sí, pero... Ni siquiera llega al equivalente de estás rica Porque eso ya no pongo más a ver Pero es como está bueno Pero ¿sabes qué? Aponte que hubiese dicho está rica Con el léxico de Alejandra Hugo Con las notas que hemos visto de aquella Se le japan ajos y cebollas como si nada O sea, tampoco, tampoco Pero ese no fue el tema No, 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 el tema era por su hija Pero igual supongamos que ¿De acuerdo? O sea, ella cuelga la foto y dice Querían nalgas, pues tomen nalgas Todo el día, aquí en el enlace mismo dijo Bueno, a mí me la pela lo que pueda decir Todo el día es que vive el rock and roll, que vive el rock and roll Y cuando alguien le dice algo así Ay, o sea, por poco iba al baño y hace agua bendita No, 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 no Tampoco es que ella tenga Igual fue eso ¿Eres la rock and rollera? Bueno, pues qué pasa ahí, te faltó el respeto Pero es que ella lo asume porque tocaron, según ella, su hija Lo que no entendemos es si después de haber explicado a Rodrigo Si después de los reporteros explicarle Seguir molesta es como que Oye, no entiendo Hay que ser más humilde, nada más ¡Yes! Estrellita para mí Eso Vamos ahora con el programa hoy del canal de las estrellas ¿Cómo lo vieron, señor director? Ay, ya tengo la entrevista Revista en vivo La rockera se sintió ofendida con el presentador Quien hizo un comentario sobre ella y su hija Frida Sofía Lo que provocó que terminara el enlace en vivo Y se retirara sin decir adiós Ante la sorpresa del público de la emisión Que atónito miraba su molestia Lo cual trató de ser justificado por el conductor como un piropo Señor director Y no justificado Era un piropo Claro, no hay que justificar nada Porque eso es como tratar de dar una explicación absurda Y no estoy justificando nada Bueno Panamá, América ¿Cómo lo tituló, señor director? Pantallazo, por favor Se molesta a Alejandra Guzmán Y abandona entrevista en Perú Alejandra Guzmán era entrevistada para el programa Amor, amor, amor Acerca del nuevo show que presenta en Perú Y al principio se mostró afable A mí no me pareció Yo creo que estuvo a la defensiva desde que se sentó La cantante mexicana Alejandra Guzmán Se molestó durante una entrevista para un programa peruano Y decidió cortar antes la conversación Guzmán que entrevistaba para el programa Amor, amor, amor Acerca del show Sin embargo, la situación se tensó Cuando el conductor Rodrigo González Le hizo un comentario sobre el reciente video de Guzmán Otra cosa que tampoco es así Nadie le hizo un comentario Yo ni sabía de eso Por ejemplo, tú Alejandra ¿Cómo es loca? Que tú siempre te ves en cuenta Que ha sido el último suceso Y ella sacó el tema de la foto con su hija Nadie lo sacó a colación Ella lo sacó Y aquí uno para intentar hacerla sentir bien Que no creo que lo necesite Pero por ser amable Lo tomó a la defensiva Exactamente A ver, pero ¿por qué Alejandra Guzmán se molestó? Más adelante tenemos Todo el detrás de cámara completo Todo lo que dijo Cómo se expresó Y cuál fue lo que ella ¿Qué fue lo que ella entendió? No tenemos No tenemos